Te aplaudo Te celebro 8 GB de velocidad ¿Qué en chuche contaste así? No, o sea A la huevada, ni que ando No, mira, en sí son 100 Mbps de velocidad Pero cuando tú quieres descargarte Un juego de, digamos De... No, no, 8 GB no, eran 8 de velocidad Sí, lo divina Ya estoy Que sepa, yo tengo 200 MB de velocidad Supuestamente Mira mi nombre La mayoría es de Lima No, no, no te veo Háblame si no Te he privado pues Pendejo A ver, enviarme mensaje Cargante Supuestamente yo tengo 200 MB de velocidad Supuestamente Ya, ese Mr. Lid es malo, así que Yo tengo 60 60 MB de velocidad ¿60 MB de velocidad? Y gas Oh, ese Mr. Meese es el random, ¿no? No, no, Mr. Meese no sé quién es Lo tengo arriesgado, pero no me acuerdo quién es Hoy este... ¿Qué abrilo? ¿Me vas a jugar? Sí, sí, el skin de Teletubbie Ya, votarlo a... No, más rato Un rato Vamos yendo, vamos yendo Estás pensando, ¿ese o alguien más? Ah, no, ya sé quién Tío, ¿podéis dejarme un momento a solas con el coche? ¿Lo quisiera hacer? Oh, WTF ¿Qué te da mejor? ¿Cómo te vas a comer ese daño? ¡Huevón! Que el otro daño ni siquiera lo vi, mano Una mentira muy mentirosa Ah, entonces eres Visco, mi teoría ha sido confirmada Está en mi espalda prácticamente Yo vi que la espita de moneda en mi espalda, pero no creo que tan cerca Te lo he hecho, papi, yo pudiera me casaría conmigo mismo Mira, Ger ¡Ay, maldito! ¿Quién haces el charro, papi? ¿Quién haces el charro, papi? ¿Qué estoy? Mr. Beast Uy, ¿cómo tengo spam ahí? ¿Cómo? ¿Cómo es el daño? ¡Qué rico! Vamos a ver Ah, ya está Ahí está viendo, espera Dale, dale, Gordi Acá tomate trama, estamos en el partido igual ¿Cómo que espera? ¡Rushea nomás! Mira No, no, le digo al Gordo Esta es la siguiente Ok, sigue el Zub, así que el Zub tiene este Zub, está asegurado Lechuguita ¿Qué es Lechuguita? Bueno, bueno, ¿cómo estamos Lechuguita? Sí Hey, what? Hola ¿Ese, ese Focus? ¿El bus? Gracias, gracias Luchar entre vosotros Vuelo, 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 vuelo Whispering out ¡Comer! Papá se manda salud ¡Oye! Jif por Jif, ¿qué pasó ahora? No, no pude coger mi arma El franco tirador Y me ha enterrado ¿Quién es el Sky Kiwi? No lo conozco ¿El de tus amigos este... Jif? ¿El quién? El Sky Kiwi Porque también estaba en la partida anterior Sí, es un caos a mí Ahí ya ¡No! ¡Ay! ¿Algo más? Es un papá, soy un experto en comedia, ¿eh? ¿Algo más? Que tomo, me queda de mío ¿Te gustó o no? No, la verdad que no No, la verdad que no Le hará más daño, la verdad Literalmente, el stun del Hunter me salvó del ácido, prácticamente Toma, toma Dame, 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 gracias ¡Gracias! Vámonos haciendo la droja, haciendo la droja Plim, 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 plim ¡Que es el target! Cuidado Este chungar Al acelerar, ¿qué hago? Pues mira, aquí fue ese rato viendo la computadora y jugando, este... bomber man ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Y tu papi? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué haciéndolo? ¿Todo bien la huichu? ¡No! 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 ¡Sí, petejo! ¡Sí, petejo! ¡Sí, petejo! ¡Uf! No la vi, weón. No la vi, weón. No la vi, sí. Dí algo que no sepamos. Ah, ¿sabías que un día Chate les dijo la naturaleza aguarda el vacío? No, no sabía eso. Es eso. Claro, lo sabía. ¿Viste? Datas que te pueden ayudar a la vida. Bomber me cae en tres. Bomber me cae en tres, dos, uno. Ah, no. Pues no. Toma, compadrilo. Un speed. Dame, 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 dame de roja. No, tomo. Toma. Ahí está. ¿Qué tal el speed de las? ¿Estamos ricas? Basura. Recargo aquí. Se viene al chocolate. Se viene al chocolate. Así como mis las píldoras para dormir que me dan, que le dan a tu viejo. ¡Hala, tal vez! ¡Sumare! ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Esto es! ¡Oye, guapo! Justo me quedé como una de vidas, LOL. Aguali me tomó una de dos. ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Literalmente cae. ¡Adril, invítame! ¡No lo cuento! ¡Esto es! ¡Yo no moriré! ¡No importa que el cuerpo se ha destruido! ¡Ya! ¡Ya! A ver, aquí podemos votar este... ... para que entren muy gordos. Que el de él tiene privilegio porque es su... ¡Ah! ¡Qué asco! Aquí en este... ... para sacarlo. ¡Vota todo! ¡Eres que aquí, Luis amigo, ¿no? Voy a eliminar al... ... al que no estaba hace rato. Mr. Beast no estaba hace rato, así que... ... de modo que él y sepa cómo conducir un Bigfoot... ... no podemos empezar esta parte. Pero Mr. Beast es más seguidor de acá. A Silence yo no lo conozco. ¿Esto qué pasa? Ah, se fue... Se fue solo. Se fue solo. Tú no tienes nada que ver ahí, papadrilo. Yo lo voté. Tú no me has dicho nada. ¿Te botaste basura? No. ¿Se salió solo? Ah, ya. Mucha por eso. Por esto que te he agotado. Silent dice, soy su... No, no, no. Me refiero a suscriptor, no seguidor. Pero gracias, Silent. ¿Cómo estamos? Ah, Silent también aquí, seguidor de papadrilo. No me acordaba. Ya ves, tú querías gustarme. Pero hace tiempo. Ah, es antiguo. Silent. Hoy no me acordaba, mano. Qué abuso. Qué desgraciado. Qué desgraciado soy, de verdad. Salud. Está yendo, me dice. No, es falta uno. Chequea eso, Jif. ¿Alguien entró? Porque el gordo dice que sale ahí yendo a la partida. Sí, alguien entró. Pues, Snake. ¿Quién es ese pendejo? Votalo. Sácalo a los imbéciles. Sí, sí, sácalo a los imbéciles. No lo conozco. Fuera de acá. Fuera de aquí, baboso. Ya está. Entra Gordis. Fuera baboso. No me acordaba que Silent era seguidor de aquí, mano. Qué abuso. Esa lo voto por tu culpa. Casi. Hay que meter el martillo del poder. Acá tenemos que mandar con mano y hierro. ¿Qué dice Mastel XX? ¿Sigue siendo videos en YouTube? A veces me recomiendan sus shorts. El... ¿Cómo se llama? En mi inicio de YouTube. De la nada. Sí, sí. Chócalo, chócalo. Acá me da mucho. Ah, sí. Hay unos shorts tan divertidos. Me da risa. ¿Te acuerdas de atrás, eh? Ajá. Si no te veo. Está conversando. Ah, sí? Conversación está. ¿Y ese milagro? Eh, espérame. Ahí está bien. Ya. No, pensé que voy a inventar. Aquí tiene gente. Vamos, gordi. Vamos, gordi. Vamos, gordi. ¡Qué hable de fin de tracción! ¡Vada! Ahí, ahí, ahí. Buena, buena. Confié mi gordo. Pero entré mi gordo. ¡Jajaja! 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 ¡Eso es que le puso el ácido! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es que ya está jugando creo con Discord también. Me parece. ¡Atención! 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 ¡Así que es facilito! ¡Atención! ¡Atención! ¡Esto es el programa número uno de la televisión humorística! ¡El Chavo del 8! ¡El Chapadrilo! No hay diferencias de mucha diferente. Siento, siento y... tener daño más o menos. ¡Atención! ¿Qué es esto? No, todo Charger era malo, que mala suerte ¿Sabes que la canción de Chao Drocho es ahí? En realidad es una pieza clásica que compuso Mozart Está bien hijita, la próxima te pregunto ¿En serio? Mira papadillo, te apuesto que ya sabías eso es un gordo de miércoles, te apuesto ¿Y yo por qué voy a saber eso? ¿Qué me sirve? Te puedo despeccionar ¿Pero, perdón, qué? Obviamente, para que te construyes algo en tu utilidad, es una mentira Si tú no me construyes, ¿no sabías cuántos de patos teníamos un cuadrado? No me jodas ¿Cuántos logros teníamos un cuadrado? ¿No era el otro? ¿Cómo se llama? No sé, que preguntamos algo y no sabías, no creo que era Pendejo No sé, él me dice 5, el otro me dice 6 ¿Cómo se llama? Me acabaron No era cuadrado, era el otro, este, rombo, creo Cubo Era un cubo ¿Cuánto ha sido rombo? A ver, ¿cuánto no ha sido rombo el gordo? No hay, puta Cuatro 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 Buena, uno arriba del otro, cuatro, está bien, está bien Cris, hermano, mire, ¿cómo estamos? A este Cris también es muy infielo, entonces no se queda al último conmigo en casi tu vida Un huevo una vez lo quedas a las 4 de la mañana cuando jugando mierda, que mierda es jugando y se queda conmigo el chito tomo Cuando cochile el hombreo No me llama pues Tu te fuiste, te quisiste papi tengo clases, no se que me diga que te fuiste ¿Cuando? Un día que me quedé matando hasta la madrugada ¿Cuando pues? ¿Tanto día que te quedé hasta la madrugada? What the fuck, huevo 25.000 años para poder jalar huevo una joda Vamos master Buena master Nebra, Nebra, Nebra Oh si, me gusta hacerlo Como me gusta la carrera en mi team Ay, no te he venido la diga esa, que me diría que es el malo Ay maricón, para allá Bueno, soy feliz porque al menos le superé el daño al master xx Me sirve No, no, no No, 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 no lo tengo que estar Nomás directo y cerrando el daño, papá ¡Buenísima! ¡No! ¡Voy! ¡Múmerlo! ¡Vaya, ahí, ahí! ¡GGP! ¡No! ¡Me van a superar el daño! ¡No! ¡Qué mentira! ¡No! ¡Me voy a dejar el segundo! ¡No! ¡Me voy a dejar el segundo en daño! ¡Maldito! ¡Qué lechero! ¿Segundo? ¿Tercero? ¡Tercero no me jodas! ¡Qué mentira, mano! ¡Que arrenda el daño toda la partida porque al final me la quiten, weón! ¡Está bien, está bien! ¿De por el spares cuánto, no de uno? Chris, ese que está mecenando ahí, ese ya está en mi nombre ¿El llame? Se viene tan, se viene tan bailarín, eh ¡Uy! ¿Se viene de quinceañera? Prepara la música y la espaldita y la comida de las botanitas Se viene... Doce espectadores, recoladrilo Se viene el primer papadrilo ¿Cuánto? Doce No sé, no, la máxima canción es que fueron 70 Bueno, no cuenta porque fue, este, right Pero, pero tuve 70 Y duró como media hora Como si el papadrilo comienza el daño, claramente Y eso, no solo Se puede poner tan rojo y ya Me va a hacer pocos a mí, weón O sea, me cae todo, me gusta sumar Además, si hubiera un zombie que pudiera literalmente Hacer pegar al piso me detenieron a mí, weón No pasa nada No pasa nada Jeff, 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 Tito, por favor, Tito Ah, bueno, ¿qué eran las píldoras para más grande, Topi? También se agradece. No, no, las píldoras no te agradan. Esas no te las mereces. Mejor dile malo de una vez, tú. Sí, pero no quieres decirlo así directamente. A ver, tan posiblemente The Silent. Sugar también está jugando al Def. Sugar Zero, la situación que habla como hombre. Hola. Veinticinco mil años de stun, weón. ¿Me entiendes? Me cayó todo lo que está el tipo que está adelantándome del piso. Le cayó todo. Me está haciendo un poco salido hasta que tocaba en mi mano. Qué abusivos. A ver, nos matamos adelante nomás. Vale, vale. Toma allá. Hay que hablar. ¿En campo abierto? Claro. Un modo encerrado y listo. Me sirve. Comer. Solo, uno solo, uno solo. Tira pipe, tira pipe, no. Tira pipe. No, otro que se come el de allí como padrilo. ¡Aleza! 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 Lo que le dije. Loco rabilo, ayuda. Mejor me voy a ver al botecito. Es verdad, mís equivalente al bolso. Que pasa. Acá no estamos haciendo rey descautas jugando nuestras vidas mundiales como dijo este Jib. Jib. Ha sido wifi. Esta, 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 esta arriba. Puta madre, banca de mierda. Se quemo, buenisima, muere esta basura, traigan un bocadito una vez porque se va a ir a dormir ese tank. Pon en la pijama. Chacos colmo de mierda. Wuuu. Hola. Wuuu. Bailadazo. Ay no, no te has bailado. Cuatro de esta de bien, eh. Ahora me falta vida. Ya muere. Quiere, lo apaparte lo apaparte lo apaparte lo que me refiero. Yo no se que suelta pero lo voy en golpe así que me sirve, así como Villa Roja. Cada vez más carry. Tiller. Del toco Dr. Atajada. Gracias. Vete a la guarda. Es que yo tengo mucho. Ay, 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 ay. Esto lo veo que haces el booty y son sin polo, ¿no? ¿Por qué, ah? ¿Cuál? El bootycito. ¿Quién? El bootycito. El booty, ¿te acuerdas el bootycito? ¿Quién será? Uno de los enfermos que pagan este Dota Ah, mierdoteros Eh, se medita Hummer Ya te sigo vivo ¿Quieres dejar de disparar? Acabamos las paredes no existen Agradece que mis padres están en casa No, si yo no retomare Oh mamá huevo, me vas saltando ¿Como cheno? Ojo, un chatomaro en empujar Ahora te apuesto que será un tank Es para atrás de mi ¿Te imaginas que sí? No Denunciar y escribir en directo Por visitar a la violencia El terrorismo No Por mencionar drogas Entre otras cosas Vale Hola Poli Y por discriminación contra la gente de color De color de telos Literalmente estaba justo delante de Rocher y me ignoró que va acá Pero tienes que gritar tu espapadrina El que Master X no me quiere Pero ya sé Mandó a cocinar a una mujer Me discriminan porque soy humilde Ya me di cuenta, Master X X A Ya me di cuenta, maldito No me voy a... Pues Che, después de nada me meto El PIS me agrada que eres baldo ¿Como es baldo? Creo que sí, creo que sí Te voy a ganar después palito también después Yo no, ni cagando ¿Por qué yo? Me la coma, me la coma Me la coma, me la coma Yo no me tenía golpeo OY WTF Sacrificate papadrilo, sacrifica papadrilo Sacrificate papadrilo, ven acá mi amor Ven acá mi amor Ven acá mi amor Y eso que ni siquiera estaba en mi rango de división Oh, el ácido no, el ácido Oh, el ácido me cagó, bacanato Que papadrilo No importa muchachos No se explico por ustedes Corran sin mí Oye, me escaparon de este Estaba blanco, estaba en el pinero y no había el ácido ¿Cómo no me va? Tengo una cita con la muerte No, a mí me dejaron, ampe No, me llevaste en el piso, no habia el kill Oh, habia Charger y yo... ¿Como que para que la dejaron? No, a mi me dejaron, perdón Pues heo Sabes, una ratóxica y la ratóxica me cago, pues Y a mi me ha vuelto No, voy a dejarlo de morir con la puta No, Jeeves, no, no te mueres Me esquile Como lo dijo, voy a dejar de morir No, morir No, master Astros que odio, eso más No, igual no me di cuenta de nadie Yo tampoco me di cuenta de nadie Yo solo asi que primero le baile como 5 veces nada mas y ya me acabo el ultimo Ellos tienen que llegar al final para hacer ball, asi que no hay problema Vamos a ver Master, me abandonas Ves Como me Raseas Estaba atras del master y ni me vio al coche de su vida Salgan hermanito, salgan, no estamos otros No hay una raza No te vi Oye, corre, corre, corre entonces vamos a hacer el... 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 el definitivo ¿Verdamos? Ah bueno, ok A ver papadrina, mete tu gordo nomas A ver papadrina, mete tu gordo nomas Aca dentro, aca dentro, mete tu gordo, mata, mata Mete mi gordo ya Espera, hay nuevo pe... el papadrilo Yo quiero meter a mi gordo, quiero meterlo como me gustan a mi tira Ya, ahi entro Ya, metelo, metelo Ven gordas Ven gordas O me metelo por detrás pez Más la... La estrategia milenaria de meterlo por detrás Tan gozo Bueno, casi me salio Bueno, pensé que el otro iba a avanzar Bueno, vomité al... al negro Tienes negro, al silent, es irme Vamos silent A pesar de la splinter pe Que rico de mi daño Dos de daño, que rico Bueno, de la mañana voy altista ¿Donde? Altista ¿Y eso? ¿Vas a besarte las molitas? ¿Pero qué pasó? Si, voy a avisarme, parece que tengo herida Y acá de pequeña y le ponía mucha dulce A la mera, las cares, gobo Yo le entro, ¿ya te avisiste? Si, me copiaba Uy, cuando me he avisado que me cago en tu sufro ¿Pero Chargues? Pensé que iba a estar mi tanque Estaba mal Pensé que estaba por eso respawn Esa vez fue chileno, cuando Ay, me salio que rico Atrás da Robert, atrás, ah Dale rochete atrás Ok, ¿y es de Nick? Au, 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 esa mierda Oh, no han hecho nada de daño Ya ha ganado el enemigo, ya Wow Tenemos que matarlos antes que pasen Tienen que llegar al final para hacer golpes siquiera ¿Hay tank? No, no hay tank No, no hay tank Ya perdí el alcance No lo sé Sí, claro que sí Ahí está, pero he matado uno He matado uno He matado uno, buenísima ¿Has dado uno? Si Ay, perro, ¿verdad? Jajaja Uy A ver, escucha tomar A la mierda O sea, hay tank Sí, hay tank Sí, hay tank Sí, hay tank Sí, hay tank, weón Buena, buena Cuántos puntos le falta para ganar el equipo de vigo Me van a cruxar Si me voy a cruxar, me van a cruxar Buena Dos están atrás, ah Sí, la hacen todavía, pero tienen que llegar Sí, sí, sí Ya no la hacen, ya Jajaja Menos que se baile, que es desgraciado ¿Quién es tank? ¿Qué haces, chistosa? Tu manicopeta no me sirve No, déjame Toma Toma, arañazo Toma, arañazo Toma 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 Si el Smoker puede jalar con su lengua a un superviviente, también puede jalar a un efecto especial Pues sí ¿Qué dices? Si el Smoker puede jalar a un superviviente, puede ser un superviviente con su lengua Si, si fuera realista, dicen Si fuera realista, también podría jalar a un, este, a un efecto especial, sí o no Ah, sí, pero... No se cambia el nombre, se puede... Gracias, Cris Gracias, Cris, la verdad No sabía que debes buscar información, pero te agradece un montón No, 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 no Ahd Si, gracias Este huevo en Wikipedia te ha gustado O, verá, sí buscó libros, le dio al video ¿Qué he dicho? ¡Ay, con de la madre! Yo soy bien acá, me pregunto Tengo la de ser tan fuerte, el volumen fuerte de esa alerta, maldita sea Mientras nunca pusiste... No, ¿verdad? Ahora que me di cuenta ¿Cómo se llama? Soy, este... ¿Cómo se llama esa vaina? Aparte de sup y... De la novia Miembro, pero algo así ¿No es? ¿Cómo estamos? ¿Mienes directo? ¿Y si entra papito? ¿Entra Jif? ¿Quieres Jif? ¿Toma Jif? ¡No! Jif, no! Quiero darte la adrenalina ¡Ah, ya! Soy VIP Era, eso era ¿Qué cosa? Pensé que ibas a ponerle compensa para las VIP Para que puedan ser Para ser VIP, ¿no? ¿No puse? ¿No puse? No, no has puesto No te creo Me olvidé, ahora le voy a poner este medio directo Me olvidé, la verdad ¿Cuántos puntos para ser VIP? ¿Tú qué piensas? No sé 50.000 ¿50.000? Yo tengo 27.000 Ya te canje también lo de 6.000 de puntos de regalo Ah, seguro, man, así me perdó Ya papá, yo creo que sea Que sea 8.000, ya Mira, yo tengo 1.000 nada más, pues ¡XD! Es que para ser VIP tienes que demostrar que estás acá, pues Es que para ser VIP tienes que demostrar que estás acá, pues Mira, además Hay que ser realistas A ver Este... No muchos tienen este... No tiene el acento de mañez, no te sale El random es el único sin vida que tiene 27.000 puntos, pues No, 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 no El chino no le gana No, 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 el chino no le gana El chino tiene 200.000 No, yo llego a los 300.000, ya Ese no tiene mi papito, pues Y ese le ganó Yo digo que chino, si llegas a los 300.000 puntos No, a los 500.000 puntos te ganó un juego Y ese maricón va a llegar a los 500.000 puntos te apuesto De acá, dale 3 semanas y llega Sí, weón Ah, creo que lo voy a poner ya 100.000 puntos, un juego gratis Puede chino o no puede chino Muy abusivo eres, no? Un 400 Un 400 Es poder en directo, es un juego gratis, no jodas Ay, ¿qué juego va a estar? ¿Cualquiera? ¿Cualquier precio? Cualquiera, por eso diciendo 500.000 puntos Ay, ya te va a pedir uno de 500.000 soles, te fregaste ya Ojo, ¿qué hacemos? Es un millón de puntos No me fregues, eh Bueno, ahora que me ha dicho, voy a ganar, no me A este caso No creo que lo bajemos también en el camino Es que eso va muy bien La SUV de Tier 1 es 1.2 Sub de Tier 2 es1.2 Super 3 Es que es P 아니면 lo que modifique A ver, la SUV de Tier 1 es1.2 Sub de Tier 2 es1.4 player 3 es2.2 ¿Vale? ¡Vamos, Mita! ¡A su madre! ¡En el aire, weón! ¡En el aire, weón! ¡En el aire, weón! ¡Oh, Yara! ¡Llegaron todos! ¡Me explico mis 5 puntos tan humildes hoy! Y Yip y el MasterXX se fueron con... ¡54 cada uno! ¡Con igualitos! ¡Ni más ni menos! Barra baja ¡100k para tratar de tener regalo! ¡Ah, ok! Chris, ¿tú quieres nuevo o te explico? Con un adquilo de entre mil puntos hay dos dinámicas Número 1 ¿Hacemos una ruleta esta en que sale 5, 15, 30 y 100? ¿O te vas de frente con el precio de 30? ¡Lo encontré! ¿Un juego de 100 lucas? ¡1400 euros! ¡Te cagada! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Normalmente pongo BPN De Hygdon and Rundown ¡Me insisto este negativo! ¡Dish, conmigo te fregaste! ¡A la madre vas a gastar! Y falta que no ponga valores, sí, porque no soy de la región ¡BPN, puta! ¡No! ¡No me estás bien! Hay que estar entre mis posibilidades, perra ¡Me importa! ¡BPN, DJ! ¡Dehygadme esa tarjeta! ¿Cuánto tengo tarjeta de Sireno? Mentiroso De cargar ¡No! ¡Dale la bala, weón! Llagó al Callao a pijerrón, pero para pasar a todo a Rígdon ¡No! ¡Sireno no va a estar en Callao! ¡Yo ni idea! ¡Voy a estar San Martín y San Miguel! Vamos, dito, vamos a Yoki Abre, me caigo ¿Yoki Plaza? ¡Sí! Me gusta más la plaza Miguel Ah, se puede conducir un hilo A ver, está cerca creo, ¿no? No, él parece muy bonito, gran, tremenda huevada ¿Dónde te voy a estar aquí? ¡Fue! ¡No lo vi! 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 No lo vi! ¡No lo vi! Yo lo aussi del restaurante de Frank ¡Así de Frank mi dijo que me antes, él queríainee a esa chifa ¿Qué más cómida de la chifa de él? ¿Quió que se llamando el chifre de arroz con mi sangre china? Chicos, pá Athen6y été, soy de sacrificio Recuerdenme como el streamer más normal de la historia de los streamers ¡Por favor! Eubin, si vas a ir, llévate a una amiga, pues. Eubin, tal vez ni le invita a Adrilo, no mentira, xd. Lo único chino que tienes es los chips. La ventaja es que de ahí se ha quedado, pero al menos mal. Ah, imagino a Adrilo ya. No, es que yo puedo decir porque mi abuelo era chino, chino, literalmente chino. Veo el chipitap. No sé, yo lo vi en la foto, en la foto en blanco y negro, literalmente para esos narcos, este, chinos. Tu abuelita estaba feliz. Con el gorrito y con el traje, sí, igualito. La abuelita, tengo visa. Acapar el calcín del truco. Acapar el calcín del truco, atácala acá atrás. ¿Tú quién eres? Acapar el calcín del truco, atácala acá atrás. No veo. Ay, ay, no veo, perdóname. Ah, ¿podemos estar aquí? Si puedo. ¡Hola! Tu abuelo no era prista de casualidad. Toma. Ni un prista de casualidad. Por eso a esta abuela le gusta el chipit. No sabría decirte papi porque no le pregunté. Bueno, creo que eso viene de familia, ya. Abuelo no era prista de casualidad, no quiero que sepa. Creo que para allá va el chino. Chino, chino, chino. Tu abuelo era fujimori, creo que te has hueviado aún. No, pero fujimori es japonés. Abuelo era chino, es muy diferente. Sí. ¿Quién sabe? Las luces. ¿Cómo quién sabe? Pendeja que son orientales, pero son diferentes de este país. Pendejazo. No importa, todos tienen los ojos chinos. Eh, 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 eh. No digas de aquí, pa. No sé, yo tengo los ojos muy cagados. Parece que tengo cara de drogo. Qué pendejo. Te encanta la... No, mentira, eh. Tampoco no queda en el lema. No, en el lema está el barro chino. Yo he de barro chino a ver es porque mi tío vive ahí. Pero nunca ido. ¡Ay, bonito! El barro chino es goti. Nunca ido. ¿Nunca has ido? Nunca ido en mi vida. No, Tragot. 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 Este es como decir, este... Bueno, sí. Se fue como un señor barro chino. ¿Tú dirás? Además, para entrar... ¿Eh? Para entrar a China no tienes que tener visa. Pero por ahí escuché que eres el rey de la selva. Tragot. 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 Para entrar a China tienes que pedir visa al gobierno. ¿Por eso tiene visa? Pues abuelo, ¿cómo eres? Tragot. Papi, yo tengo... Tragot. Tragot. ¿Cuál es la diferencia entre un lagarto y una lagartica? Un lagarto y una lagarta. En que el lagarto es macho y la lagarta es hembra. Ya. Ahora por chistoso, de suscribir. Hola. 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 Sí. El lagarto y la lagartica. Creo que sería el tamaño también. El lagarto es de tamaño regular un poco grande. Las lagarticas son pequeñas normalmente. Y no son tan... Y algunas son las retíacas y unas díboras. Pero son la misma raza o qué? No, 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 no. Pero los dos son reptiles. Son diferentes razas, pues. No sabes. No, son reptiles, los dos son reptiles. Oye, Cocotilla también es reptil, hijita. Por eso, pues. Por eso, pues. Pero no son estas, pues. Que no son iguales. No, huevón, a eso no se refiere. Se refiere que están, este... Digo, son la misma raza o en la misma raza. La lagartica se convierte en lagarto, o qué? Eso es lo que está diciendo él. No, la lagartica no se convierte en lagarto. Eso te estoy diciendo él. Eso te estoy diciendo. No, petejo, no se convierte. Son diferentes animales, pasaron en la misma raza. Uy, como me busqué a ese bien gota que... Pasa a un mundanito del porvenir. Es como que te diga coreano, es virgen. Charger. Dice... Un mundanito negro de Tik Tok. Ya te he dicho, papi. Ya yo soy blanco. Lamentablemente soy blanco. Nooo. No me digas eso, Valme. Ah, su madre. Este juego quiere que pierdan. Pregunta. Este, Jif. ¿Quieres rito rato o quieres que lo pase? No, mira. Ah, lo mismo que ellos. Solamente míralos. Ok. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Voy a dar parte del plan para que se estén comienzos. Claramente. Ya lo que me ha dado ya fue una no madre. Si tienes donde está. A ti te gustan los Smash. Solamente míralos. Ya, te miro. Hola. Ah, Kenny. Por si no, cada vez hemos puesto una barregla. 750 mil puntos. Rejuego gratis. Cualquier juego. De ahí baja. Uy, me quemó. No me jodas. No me di cuenta, Valme. No importa. Verás que Bicharro lo acaba de cambiar todo. Mira. Ua. Mira, aquí me equivocaba de señor. Mira, no me jodas. Donde quedo. Hay un Hunter. ¿Todo por los tops? Si me queman dos veces, ¿tengo doble de daño? Este pucho es un mal. Contabilidad, ¿no? No. Vea los golpes, Fafadrino. Vea los golpes. Puta madre. Pégale, pégale, pégale. Aguátenle. A la basura. Aguátenle. 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 Me llamaron al teléfono que están hablando de mí. Su abuela también la encontraba en la silla. ¿Qué? Aguátenle. 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 Bueno, yo sé que le kaméten. final. Mi tonche. Aguátenle. Aguátenle. Están patientes. Aguátenle. En primer lugar Gamel. Caín de fútbol no preguntarle alas. Aguátenle. 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 Aguátenmel. Dios mío, el spam, las de las deltas las tengo muy fuertes, no maricón. Deuco confirma. Deuco confirma, ¿de él lo has apagado? Deuco esta. Estas alertas, por si acaso. Deuco confirma, ¿de él lo has apagado? No, no se acuerda, pe. No se acuerda. No se acuerda, pe hijo. No se acuerda. La guasa, cien mil puntos. No, se me buggearon las alertas, ¿paso? Ay, ya muero. Que no. Le he dicho papi, todo es parte del programa que no sepa que la amo en secreto. No, mentira. Bueno, no se yo. Cuéntate, no se chipis o fiola. No se, no se, no se si entra la verdad. Mmm, así por lo menos no entré tu corazón, baby. Ya la cagaste ya. Si, si, la verdad que si. Se meto lo chileno, perdón. Están bien posicionados en su juego. Nada, no se me puede entrar, veo. Se nota, pero que nunca puede entrar. ¡Maldición! Espérame, vamos a esperar el tank nomás. El tank de MasterXX. Uyuyuyuy, se viene lo gozo. La voy a grabando ya. Que la caguen, hermano, no me suscribo. ¡No! 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 ¡Chuta, madre! ¡Chuta, madre! ¡No me acabo! Falle, ve. Falle, 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 falle. Falle, 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 falle. Pregunta, si hace todo esto nos gana. Sí, ¿no? Sí, claro. No, ya no hay vueltes ya. ¿Tenemos vueltes ya? No. Ah, bueno, ¿cómo están jugando el chip? Por eso mejoraron el tank a mí, claramente. Los que llegan, este... ...les ganamos por nueve puntos, creo. Ahí, ya. Uy, es kiwi, kiwi. Me sorprende no ver a... ...como se llama kiwi por acá. Conociendo. No, era bromeita. ¿A quién? Kiwi. ¿Kiwi? Kiwi se llama, no. ¿Igual a quién? ¿La minuer? Ajá. No, la kiwi, ¿ya vas a ver? No, la kiwi, 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 kiwi. Cae tanto, cae, cae, kiwi, 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 kiwi. No, no, no. Es más o menos a la cámara. Más o menos a la cámara. El meme to. De este chipapelición. Si ya hayan el meme to así me haces reír con tu video. Bueno, aún tienes tiempo para mandar todavía videos o memes ahí, antes que le den la partida. No, pues casi... Voy a buscar el video de Tik Tok. Oh, están viendo el stream, estos chistosos creo. Sí, se me di cuenta hace rato. Ah, ¿se me di cuenta? No, no, no. No. Nooo, nooo, igual no lo golpean creo No tiene moro todo igual, guillo, guillo Acepto, no tiene ahí No, no tiene moro, podría ir avanzando para cortar espacio nomás Que lo cortamos con buen kill Maldición ¿Están bot? Si Hola ¡Holi! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué gozo mi tan! ¿No como? ¡Qué buena! El que dan, ¿le pasa el momento? ¡Sí, es este! Si me hace rico,. Si si... Si me hace rico, sí ¡Nooo! Minero, monelazo Bueno, no como de eso en una semana, quiero comprar mi chaupa, a esta hora Ok, buena roca, ya está allí, ¿no? Cantando, ay, ay, hippie, ay, ay, hippie A mi mir, señores A su casa, señores, buenísima Bastarex, no sé si te sirvió para tus videos, pero te sirvió alguito Comí caldo de sol, hay caldo de luca Dale un caldo de un sol para este inicio, hay un caldo de luca, ¿va a empezar? Ay, no puedo creer papadillo